Con éxito culminó la decimaprimera Asamblea de Delegados de Aducesar realizada en Valledupar. La máxima instancia de nuestra organización sindical, la cual culminó con un mensaje de unidad, fraternidad y de lucha, en la cual se trabajaron en seis comisiones de forma estatutaria, que fue de gran importancia, en la cual se hicieron algunos ajustes a los estatutos de nuestra organización. Comisión financiera, en la cual se aprobó la ejecución presupuestal y el presupuesto del 2024. Comisión política, en la cual se envía un mensaje de respaldo a nuestra Federación Colombiana de Educadores, FECODE, y el rechazo al exfiscal Barbosa por los ataques desmedidos contra FECODE. Asimismo, respaldo a las reformas sociales que impulsa el gobierno del cambio de Gustavo Petro y Francia Márquez. En la Comisión Pedagógica también se desarrolló un trabajo importante, lo mismo en la Comisión de la Mujer y Escuela Sindical, pero también en la reforma en la Comisión Laboral y Jurídica. A los delegados oficiales, fraternales e invitados especiales, nuestros agradecimientos, al igual que a nuestros trabajadores, por la asistencia, por la colaboración y por la contribución para seguir fortaleciendo nuestra Asociación de Educadores del Cesar, Aduncesar. Aduncesar.